Un día más a nuestra sesión El Séptimo Arte, dentro del canal de Sargento de Asistencia, mi canal. Hoy, tras la muerte de Donald Sutherland, esta semana quiero hacer un pequeño homenaje. Hay muchas películas de él, evidentemente, quizá esta no sea la mejor, pero es una de las que más me gusta, de las que aparece. He elegido la película de The Mechanic, que es un remake de una película original de 1972, protagonizada por Charles Bronson. En esta, el protagonista en absoluto sería Jason Statham, dando vida a Arthur Bishop. Y debemos de decir que es una película bastante buena, titulada The Mechanic. En otros países, como en Argentina, fue utilizada como el mecánico. Y directamente es una película donde hace el papel de asesino, encargado por los Estados Unidos. Asesino a sueldo. Donde le recomiendan matar a su amigo Harry McKenna, que sería Donald Sutherland. Así que por encargo lo mata, que este hombre va en silla de ruedas y tiene un segurato y también lo mata. Y se desalza de todas las pruebas. En el transcurso de la película creen que ha sido el robo del coche que lo han matado a McKenna. Y se encuentra con el hijo de este, Ben Toaster, que hace de Steve McKenna, el hijo. Y directamente cree que ha encontrado el asesino en su padre y va a matarlo. Y ahí Arthur Bishop impide que lo mate. Y entablece una amistad tal cual, que se va a su casa y todo a vivir. Y le enseña el trabajo que tiene de mecánico, que realmente es un asesino solo. Y entonces va haciendo, comienza a hacer trabajos, los dos juntos, hasta que finalmente Steve McKenna se da cuenta que ha matado a su padre, Arthur Bishop. E intenta hacer un plan macabro para acabar con la vida de Bishop. Es un tío bastante metódico, Arthur Bishop. Especialista en artes marciales y en otras tantas técnicas. Y debemos de decir que en su rato libre, pues restaura un Jaguar Type en su voraje. Un precioso coche. La película se grabó en diferentes ubicaciones. Tal cual puede ser Washington, Detroit y New Orleans. El fin tuvo bastante buena acogida cuando salió. Ya que Jason Statham tiene una reputación bastante buena dentro del cine. Y la verdad debo decir que es una película que es bastante llevadera. Quizá no sea una de las mejores de Jason Statham, pero sí que una de las que ha triunfado más. Mi nota sería un 8 sobre 10 en esta película. Ya que habría aspectos seguramente para mejorar respecto a otras películas que he visto de este actor. Y la verdad es que es una película bastante llamativa. Y la verdad quería hacer mi pequeño homenaje a Donald Shutterland. Porque hace un gran papel, aunque sale solamente unos minutos en la cinta. Realmente buenos. Entonces, por eso la he escogido como la película para hablar. Otros actores que aparecen, pues es como Tony Goldwyn, haciendo de Shazer, que también está muy en papel. O Mini Ander, haciendo de Sarah. Con lo cual es una película muy completa. Su director es Simon West. Y fue rodada, si no lo he dicho, en 2011. Con lo cual es una película bastante reciente, que muchos tendremos todavía en mente. Pero que no por ello puede ser una película sobre mesa de sábado a tarde. O una película que veamos en familia. He recomendado verla a partir de 16 años. Debido al gran índice de violencia que suele haber en este tipo de películas. Con esto, espero que os haya gustado este breve vídeo. Ya me dejáis en los comentarios que os parece esta película. Si la habéis visto o no. Si no, os la recomiendo, como es evidente. Y nos vemos en el próximo vídeo del séptimo arte. Con esto me quiero despedir de vosotros. Espero que os suscribáis si no lo estáis. Que le deis a la campanita, un buen like y compartáis el vídeo. Un saludo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!